... Belleza e inteligencia por fin juntas. Nuevo Daebo Calos 1.4. Ahora desde 1.371.000 pesetas con aire acondicionado o descuento equivalente. ¿Quién os ha quejado alguna vez de lo que le dan por sus ahorros? ¿O de no poder disponer de ellos cuando los necesita? Con el depósito de ING Direct puedes obtener una alta rentabilidad con tu dinero siempre disponible. Depósito un mes 6% TAE de ING Direct. Consigue alta rentabilidad sin límite de cantidad. Trae tus ahorros a ING Direct o prefieres seguir quejándote. Llama allá al 901-020-200. Portaos bien, ¿eh, chicos? ¿Podrás resistirte al sabor único de Kinder Bueno? Kinder Bueno es cremoso, es ligero, es crujiente. Por suerte son dos barritas, el doble de gusto, el doble de bueno. Kinder Bueno, disfrutarás el doble. ¿Vas de cabeza por tener una moto? Ahora gana una Aprilia cada día con Kinder Bueno. Abres, llamas, ganas y eliges tu favorita. Con Kinder Bueno disfrutarás el doble. Acorralada por los celos y la envidia. Picas bien a alto, ¿no? Yo querría a Luis Mario mucho más que su primera esposa. Ninguna mujer podrá igualarla. Obligada a vivir en una jaula de mentiras y prensa. Me niego a vender estas tierras. ¿Quieres casarme con tu hermano por dinero? Tú sí vas a disfrutar de una fortuna incalculable. Cásate conmigo. No sé qué ocurre, Aguara, a humillarla porque no lo voy a permitir. Por fin ha decidido sacar las uñas. ¡Muéltala! ¡Muéltala! Es una salvaje. ¡Eso soy una salvaje! ¡Una gana salvaje! Gata salvaje. Mañana por la tarde, estreno en la primera. ¿Conoces Aspirina Complex? Aspirina Complex alivia los síntomas del resfriado atacando donde más lo necesitas. Aspirina Complex. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Manchas de fruta, cola, café. Todo un reto para cualquier quitamanchas. El nuevo Calia Oxi Action elimina todas esas manchas. El oxígeno activo, con su efecto efervescente, penetra a través de las fibras y disuelve las manchas. Por ejemplo, esta mancha. Y para que veas lo eficaz que es Calia Oxi Action, añadiremos una botella de yodo. Una dosis de Calia Oxi Action en el agua y mira lo que pasa. Y aquí tienes el resultado. Disuelve un poco de Calia Oxi Action en agua tibia y aplícalo directamente en la mancha, incluso en alfombras o tapicerías. Y usando Calia Oxi Action en la lavadora junto con tu detergente, obtendrás un resultado impecable en ropa blanca y de color. Con Calia siempre ganas. Aquí trabajan miles de abejas produciendo la jalea real, el alimento de la abeja reina que hace que viva cuatro años más. Y aquí trabajan miles de personas con una gran actividad diaria. Por eso nuestra leche con jalea real proporciona más energía y vitalidad para el rendimiento diario. Solo de central lechera asturiana. ¿Con Donuts? Sí. ¿Te apetece un día redondo? Donuts. ¿En qué se nota que te cuidas cada día? En tu piel. En tu vitalidad. En tu sonrisa. Con el cuidado, Fonbella, puedes sacar lo mejor de ti cada día y compartirlo con los demás. ¿Y tú? ¿Te cuidas, Fonbella? 4711. Original o de Colón. El frescor de sus componentes naturales te hará sentir mejor. 4711. La más fresca. Oye, qué bien veo al niño, ¿eh? Sí, fueron muy rápidos y no tardaron nada en operarle. Sanitas. Para lo que de verdad importa. El champiñón. Fresco y en conserva. La idea genial. Puro y limpio. Descubre una limpieza pura. Que deja tu pelo con un brillo sano. El champú purificante de Pantene Pro-V tiene una refrescante fórmula con provitamina que elimina en profundidad la grasa y las impurezas. Dejando solamente un pelo sano y brillante. Siente la pureza en tu pelo con el champú purificante Pantene Pro-V. Los tres cuartos de cien. ¿Qué tenemos ahí, Pereira? Sálgale enterado. Y escriba 500 veces. No volveré a comer tosta rica en clase. Mientras Pereira está castigado... Ya está, profe. Ser niño es un trabajo duro. Por eso las galletas tosta rica están enriquecidas con seis vitaminas, hierro y calcio. De Cuétara. Justo en el blanco. Juice for Men actúa solo sobre las canas. En cinco minutos, Juice for Men cubre las canas con tonos similares a tu propio color natural. Igualándolas con el resto de tu pelo. Directo en el blanco. Juice for Men actúa solo sobre las canas. Niños, la leche. ¿Quieres un alimento nuevo y divertido? Prueba con las nuevas mini natillas Danone Doble Sabor. Con toda la leche de las natillas y mucha más leche. El doble de divertidas. Leche con la leche. El doble de sanas. Yo soy leche. Nuevas mini natillas Danone Doble Sabor. Llega el nuevo Aosonia Black. El protegesí para tus braguitas negras. Es nuevo, es de Aosonia y es black. Descubre lo último en dentífricos. Licor del Polo Perfect. Más práctico. Más higiénico. Te protege contra caries, sarro y problemas de encías. Protección y fuerza para tus dientes. Protección perfecta. Licor del Polo Perfect. Dodot presenta el sistema koala. El pañal abraza su cuerpo gracias al nuevo diseño de las zonas de ajuste. Así, el pañal está siempre en su sitio. Nuevo sistema de ajuste koala de Dodote Tapas. Cuanto más se muevan, mejor. Radio Televisión Española Música. En colaboración con La Tienda en Casa, presentan Antología del Paso Doble. Lo mejor de nuestra música popular en cinco CDs. Una colección exclusiva. Cantos de amor. De alegría. De pena. De esperanza. España Cañí. Suspiros de España. El gato montés. La gracia de Dios. El relicario. Llama ahora y consigue Antología del Paso Doble. Los mejores discos del género en esta colección de cinco CDs por solo 39 euros. No me llames iluso porque tenga una ilusión. No me llames iluso porque tenga una ilusión. La ilusión de quedar con los amigos. La ilusión de vivir de la ilusión. No me llames iluso. Porque tenga una... Crece la ilusión de todos los días. Porque ahora de lunes a jueves el nuevo cupón diario de la ONCE ofrece 59 premios de 33.000 euros y un nuevo superpremio de 300.000 euros. Nuevo cupón diario de la ONCE. La ilusión se cumple. Si no eliges bien el cepillo, tus dientes sufrirán las consecuencias. Utiliza cepillos dentales, Pierrot. Pierrot. Una sonrisa para toda la vida. Oye, ¿qué tienes ahí? El nuevo solano fresa nata. ¿Quieres probarlo? Está bueno. Realmente deliciosa. Sí, las fresas. Y bajo en calorías. Bajo en calorías. Prueba el nuevo sabor solano fresa nata. El nuevo placer sin límite. Joico. No te bajes los ferries. Me hacen mucho tus ferries. No ferries. Es passion and feeling and fusion and funky and ferries. Ferris Freeman. No te bajes los ferries. Se huye. ¡Sorpresa! ¡Papiroflexia! Todas las palabras que contienen la marca Flex provocan un profundo y placentero sueño. Un, dos, Flex descansa. Se acabó lo de salir corriendo. Con el champú Johnson's Baby sin tirones, el pelo se peina fácilmente y queda muy suave. El de mamá también. Champú Johnson's Baby. Adiós a los tirones. Las clases de la semana, las actividades extraescolares y además los exámenes. Hay momentos en la vida de tus hijos que pueden poner a prueba sus defensas. Por eso, cada mañana dale Actimel de Danone. Con más de 10.000 millones de hélicas e inmunitas que ayudan a mantener sus defensas en forma. Actimel de Danone. Ayuda a tus defensas. ¡Qué piel tan bonita! Gel cremoso de Clean & Clear ayuda a prevenir las espinillas. ¡Qué corquilleo! ¡Qué fresco! Y sin una espinilla. Gel cremoso de Clean & Clear. Y todo bajo control. ¡Más panini! ¡Hola! Nuevo Spanini North. ¿Te suena? Regresa Diango. La voz que ha unido más parejas. Todo el romanticismo de Diango en su nuevo disco, A Tí. Hola, Pepe. ¿Dás una? Leis Mediterráneas presenta las nuevas sal y una pizca de pimienta. Tan suaves que no podrás comer solo una. Durante mucho tiempo el hombre se ha preguntado cuál es la fórmula del éxito. Juventud, talento, físico, inteligencia, formación, trabajo, experiencia. Ahora por fin la ha descubierto. OT1 más OT2 igual GOT. Esta noche es la gran presentación. Unirán sus voces. Unirán sus fuerzas. Y la química hará efecto. Todos juntos en una gran gala. Es la generación del triunfo. Generación OT. Esta noche en la primera. Creo que ha llegado el momento de separarnos. Ya sé que hemos compartido muchas experiencias juntos en estos años. Pero contigo tengo la sensación de llevar siempre un peso encima. Los tiempos cambian y necesito volver a sentirme joven. A ver el mundo de una forma distinta. Ve despidiéndote de tus gafas o lentillas. Con las nuevas técnicas de cirugía por Láser, nuestros cirujanos solucionan tus problemas de visión en tan solo minutos. Ven a clínica de la visión de corporación de armoestética. Saldrás viendo el mundo de una forma diferente. ¿Te gustaría conocer lo más grande en cocinas? ¿Lo más grande en baños? ¿Lo más grande en decoración? Ven a Radisa. Ahora más grande que nunca. 4.500 metros cuadrados de exposición que no te puedes perder. Radisa. Grandes ideas para mejorar tu casa. ¿Acné? No. Ahora hay algo nuevo. La fototerapia antiacné. Llama a Corporación Dermostética. Y olvídate del problema del acné. Para hoy, un frente de crema y una suave lluvia de manzanas. Tengan las cucharas preparadas. Crema de manzanas, postres maestros Danone. Tiempo de placer. El potencial armamentístico iraquí es la clave de la actual crisis internacional. Pero, ¿quién colaboró en el desarrollo militar del régimen de Saddam? Un equipo de investigación ha rastreado las relaciones del gobierno de Bagdad durante los últimos 23 años. Entrevistas en exclusiva y documentos inéditos desvelan la especial relación de Irak con algunos países de Occidente. Especial informativo. Nuestro amigo Saddam. El martes por la noche, en la primera. Televisión Española. Tu información, eso primero. ¿Puedes guardar un secreto? En ocasiones veo muertos. El sexto sentido. El próximo domingo, estreno en la primera. No dejes que te lo cuenten. Hoy quiero presentarles a dos padres que no logran olvidar el recuerdo de sus hijos. Es el caso de Antonio. Antonio, ¿qué pasó con sus hijas? Bueno, sus hijas las arrolló un riego con el coche. Bueno. Ellas iban en un... Las arrollaron, las mató a las dos. Y, bueno, el problema es que no se intentaba ver si de alguna manera este personaje pudiera ir a la cárcel o le cayera algo de condena y... ¿Y ahí sigue en la calle? Sí, sí, él sigue en la calle, sí, con el canal de conducir, o sea que... Luego conoceremos el caso de Antonio y su dolor, como también el de Juana. Juana, ¿cuál es su caso? Pues mi caso fue que nació el 14 de febrero, tuve un niño en casa, en San Blas, y cuando íbamos al hospital, pues me lo... Ahí en el hospital desapareció. ¿Desaparció? ¿Y no ha vuelto a saber nada más de él? No, señor. Bueno, pues conoceremos el caso de Juana, de Antonio y de muchos más invitados en unos momentitos aquí en la primera, con padres que no logran olvidar a sus hijos hasta ahora. Pues ya está, muchas gracias. ¿Jueces o enriqueces? Mejora lo bueno. Dale más salsa a la salsa. A ver, cremos. Y ahora morirme no sería más... Alex Ubago, una voz única. ¿Qué pides tú? El disco del año. Es una lata engordar, a mí la casa no me va. Pienso cuidarme mucho, mucho más. Voy a tomar leche desnatada, Pascual. Leche desnatada, Pascual. Leche desnatada, Pascual. Leche desnatada, Pascual. Es mi desnatada, me ayuda a no engordar. No, no, no puede ser. Esta noticia que estoy leyendo en el periódico no puede ser verdad. No, 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 no Gracias.